Este gesto de Kylian Mbappé resume lo que fue el complicado y apático partido del Real Madrid en su primera derrota de la temporada. El Ili hizo respetar la localía y en el regreso de Mbappé a Francia lograron quitar el invicto al equipo de Ancelotti con este único gol de penal de Jonathan David en los minutos adicionales del primer tiempo. En definitiva no fue un partido bueno de todo el equipo, Mbappé ingresaba al campo en la segunda mitad pero su ingreso poco o nada influyó para buscar el tanto del empate. El Ili se lleva una importante victoria ante el siempre complicado Real Madrid, de hecho los festejos en el postpartido no se hicieron esperar. Lo que más llama la atención en los festejos del equipo francés es la euforia con la que Eitan Mbappé, el hermano de Kylian, celebra la victoria ante el Madrid. El menor de los Mbappé no fue parte del encuentro por lesión pero estuvo en primera fila en los festejos. Mientras Kylian salía cabizbajo y con cara de pocos amigos, su hermano celebraba la importante victoria de Lille. Una derrota del Real Madrid que Ancelotti ha querido titular como un llamado de atención. Jugada las dos jornadas de Champions, revisamos los resultados de cada encuentro. El Salzburgo cayó en casa 0-4 ante el Brest, el Stuttgart empató a unos contra el Esparta Praga, Arsenal venció 2-0 al Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund goleó 7-1 al Celtic, Barcelona también goleó 5-0 al Jumbois, Inter de Milán venció 4-0 al Estrella Roja, Eberkusen venció por la mínima las en Milan en Alemania, mientras que el PSV empató a unos contra el Sporting. El Bratislavia en casa perdió 0-4 ante el Manchester City de Pep Guardiola, el Girona otra vez con autogoles perdió 2-3 ante el Feyernut, Shakhtar perdió en casa también 0-3 ante el Atalanta y el Aston Villa sorprendió venciendo 1-0 al Bayern Múnich, Benfica goleó 4-0 al Aleti, el Dinamo empató a 2 ante el Mónaco, Leipzig perdió 2-3 ante la Juve y el Lille como ya lo vimos venció por la mínima el Real Madrid, Liverpool también venció 2-0 al Bologna y el Sturgras perdió 0-1 ante el Brujas. Con estos resultados la tabla general de posiciones tiene sorpresas, recordemos que los 8 primeros clasificados van directo a octavos de final, mientras que los demás tendrían que jugar una fase previa. Por supuesto que el torneo apenas empieza, pero considerando esto la tabla está de la siguiente manera. Los primeros 7 equipos están con puntaje perfecto, Dortmund, Brest, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa y Juventus tienen 6-6, mientras que el Manchester City es octavo con 4 puntos. El Bayern, Barcelona, Real Madrid y PSG se encuentran por el momento fuera de la zona de clasificación directo, unos resultados que hasta el momento nos ha sorprendido ya que nadie se lo esperaba. ¡Gracias!